Estilo ácido, como el sistema, muevo los hilos, traigo un nuevo tema El barrio respira, en la calle está el emblema, una rutina que la mente envenena Un presente que se quema y un futuro que no espera Estamos a pasos del vacío y no me río, pues yo crío, miro el vaso vacío Elegío, bendecido por el padre mío, el caserío, esta candela, pana La mierda está a la vuelta y la manzana, la conciencia se durmió y no llega hasta la mañana Y yo con ganas de ver sonreír a mamá y que ya no piense en los dramas Y que este estrés será la fe para empezar una y otra vez, cada vez que hayan ganas Motivación, una visión para encontrar la sensación, claro, si tú estás dispuesto Me enfrento a este reflejo que resalta en el espejo Y no hay deceso, hay progreso, cada vez que en el papel me confieso En la habitación, prendo el pc, le doy la dirección Lo hago por vocación, mi tradición, no importa el reloj Perdí la inspiración, pero no el tono en competición Termino tu operación, llego a Aníbal el doctor Vierto el control, pero lo tengo en el balón Si no te gusta, estás justo, enciérrate a grabar TikTok Siempre fiel al hip hop, esto nunca cambió No es pa' bajar un calzón, no vivo en mansión Soy amante de la genoa, el dios de la destrucción El que oye a tu papito cuico que a su hija beso Rimar es fácil como echar un cojolla al moledor Pero me mantengo real y para nada me peso Seremos más que fracasos en este temporal estado Mente desatada, en mares tormentosos Vamos, nos salvamos desde mi hábito asentido Escapan versos combativos, delictivos Por necesidad, nunca por vicio Ratas, nausea, funda, quieren acabar conmigo Desde el octavo piso, los líquidos Soy el asesino, no podrán conmigo Enemigo, calen del castillo Mi crudo es zumba, seguro pa' la tumba Avante con los fríos, los reales sentirán el peso Maldito sea el proceso, que no estuvo en los comienzos Directo a los playeros, mi flow te vuela a los sesos Chuche tu madre, cuantos serios en este hemisferio Si un poniente le da el coste con el corte de los cortes Aguante el padre que no vea a su hija Por la loca que trastorna Sentirán la soga que te ahorca La vida es preciente y si te toca, te toca Y si te toca, te toca Cuantos de verdad, cuantos de mentira Cuantos en el terreno, buscan la salida Si usted te rumba, sonida Música nacía en la esquina Sobre lo más maldito que a quien escucha maldecía Cuantos de verdad, cuantos de mentira Cuantos en el terreno, buscan la salida Si usted te rumba, sonida Música nacía en la esquina Sobre lo más maldito que a quien escucha maldecía ¿Qué tanto me estás viendo, idiota? ¿Acaso tengo algo en la cara? Si realmente eres un guerrero Saiyajin, ¿no sería algo extraño para ti, o sí? Disculpe. Este tipo es un pobre diablo.